Bueno, estamos acá en el barrio 292 Viviendas de la ciudad de San Luis. En este caso está para firmar un contrato para la ejecución de un salón de uso múltiple de 450 metros, que tiene cocina, baños y un lugar para juegos, para poder practicarse básquet, fútbol 5 y voley. Para cumplir con las promesas que había hecho nuestro gobernador, que ha hecho Alberto, como siempre, en el barrio estamos todos muy contentos porque vendría siendo como la frutilla del postre esta obra, debido a que empezamos arreglando plazas, empezamos haciendo canchas deportivas, haciendo canchas de fútbol grande, canchas de fútbol chico y bueno, y el Zoom sería la frutillita del postre. Quería agradecer al gobernador por el polideportivo que lo vas a hacer para los niños. Estoy muy agradecida a lo que ha hecho el señor gobernador. Señor gobernador de San Luis, muchas gracias por el polideportivo, muchas gracias por la gente del 2022 y un abrazo a todos, a la que ha sido bien.